Dos grandes santas describen cómo será el Anticristo. El Anticristo es una figura que sostiene unánimemente los voceros más autorizados de la Iglesia. Aparece como una figura importante, también mencionada en el Catecismo de la Iglesia Católica. De modo que un católico no puede ignorar esta enseñanza. Dos mujeres santas, Santa Brígida de Suecia y Santa Hildegarda de Wingen, han recibido mensajes de Jesús sobre cómo será y se conducirá el Anticristo. Publicamos primeramente lo que ambas dicen y además lo que manifestaron otros voceros de la Iglesia porque agrega más información y credibilidad a estas visiones. Santa Brígida de Suecia Esto lo profetizó Santa Brígida en el siglo XIV para nuestra época. Es una visión que tuvo de Jesucristo. La profecía que publicamos estaba oculta y fue encontrada dentro de una caja de plomo en las bóvedas de los padres veredictinos en la ciudad de Nápoles siglos después. La versión que aquí damos a conocer fue tomada del convento de Santo Domingo, en la ciudad de Mareno. Allí fue descubierto por Francisco Famesone Biondi, un notario público del mismo lugar. Fue publicado en una colección de profecías con el título de Oráculo en el año 1856. Cuando muchos cristianos sean amantes de las herejías y los hombres malvados perseguirán al clero y pisotearán la espiritualidad y la justicia, esta debe ser la señal de que el anticristo vendrá sin demora. El tiempo del anticristo está cerca cuando la medida de la injusticia se desborde y cuando la maldad haya crecido, a inmensas proporciones, cuando los cristianos aman la herejía y los injustos pisotean a los siervos de Dios. Al final de esta era, nacerá el anticristo. Como Cristo nació del más alto tipo de condición de mujer, virgen, el anticristo nacerá de la más baja, prostituta. Él será un niño maravilla al nacer. Su madre será una mujer maldita, que fingirá estar bien informada acerca de las cosas espirituales. Y su padre, un hombre maldito, de la semilla de la cual el diablo formará su trabajo. El tiempo de este anticristo, bien conocido por mí, vendrá cuando la iniquidad y la impiedad abunden sobre la medida, cuando la injusticia haya llenado la medida, hasta el desbordamiento y la maldad haya crecido hasta proporciones inconmensurables. Antes, sin embargo, de llegar el anticristo, la puerta de la fe se abrirá a algunas naciones y se verificará la escritura. La gente sin inteligencia me glorificará y los desiertos serán habitados. Pero luego, cuando muchos cristianos sean amantes de las herejías y los hombres malvados persigan al clero y pisoteen la espiritualidad y la justicia a pie, esta debe ser la señal de que el anticristo vendrá sin demora. Por último, llegará lo más malvado de los hombres y, ayudado por los judíos, peleará contra el mundo entero. Él reinará durante tres años y tendrá dominio sobre toda la tierra. Hará todos los esfuerzos para abolir de la tierra el nombre cristiano y muchos serán asesinados. En el año 1980, los malvados prevalecerán. Serán profanadas las iglesias, al erigir en ellos altares a los ídolos y al anticristo, a quien van a adorar, e intentarán forzar a otros a hacer lo mismo. Fechas de los eventos casi hasta nuestros días Junto a la profecía anterior se encuentran las siguientes fechas. Estas fechas están conectadas con las profecías. Grandes terremotos. África estará en el fuego. Los terremotos más terribles en muchos lugares. La ira de Dios caerá sobre la tierra. Dios será reconocido por pocos hombres. Una parte de España caerá. Italia deberá experimentar temores. Muchos hombres en lucha. No habrá pastor. Nuevas guerras. La gente se levantará contra la gente. Roma se contaminará con sangre. El más malvado de los hombres saldrá. El gran monarca aparecerá. La humanidad debe reconocer la unidad y trinidad de Dios y deberá haber un solo pastor y un solo rebaño. Habrá una gran señal en el cielo. Los impíos prevalecerán. Las luminarias dejarán de dar luz. Santa Hildegarda de Wingen Después del nacimiento del anticristo, los herejes predicarán sus falsas doctrinas sin ser molestados, lo que resultará en que los cristianos tengan dudas sobre su santa fe católica. Después de su nacimiento, aparecerán falsos maestros y doctrinas, seguidas de guerras, hambruna y prestilencia. Su madre rara vez dejará que alguien lo vea. Y sin embargo, por arte mágico, logrará ganarse el amor de la gente por él. Cuando haya alcanzado la plena virilidad, anunciará públicamente una doctrina hostil sobre la religión. Atraerá a la gente a sí mismo concediendo una exención total de la observancia de todos los mandamientos divinos y eclesiásticos, perdonándoles sus pecados y exigiéndoles solo su creencia en su divinidad. Él rechazará el bautismo y el evangelio. Abrirá la boca para predicar la contradicción. Él dirá, Jesús de Nazaret no es el hijo de Dios, solo un engañador que se entregó a sí mismo como Dios y la iglesia instituida por él es solo superstición. El verdadero Cristo ha venido en su persona. Él dirá, yo soy el salvador del mundo. Otorgará la libertad total de los mandamientos de Dios y de la iglesia y permitirá que todos vivan según lo que dicten sus pasiones. Al hacerlo, espera que la gente lo reconozca como liberador del yugo y como la causa de la prosperidad en el mundo. Dirá que no necesitas ayunar y amargar tu vida por renuncias. Será suficiente amar a Dios. Predicará el amor libre y desgarrará los lazos familiares. Él despreciará todo lo sagrado y ridiculizará todas las gracias de la iglesia con burla diabólica. Condenará la humildad y fomentará dogmas orgullosos y horripilantes. Él derribará lo que Dios ha enseñado en el Antiguo y Nuevo Testamento y mantendrá el pecado y el vicio. Se aliará con los reyes, los príncipes y los poderosos de la tierra. Él condenará la humildad y exaltará todas las doctrinas del orgullo. Su arte mágico fingirá a los prodigios más asombrosos. Lo que dice la Biblia y la iglesia. San Juan Evangelista El que niega que Jesús es el Cristo Quien niegue al Padre y al Hijo Este es el Anticristo Primera de Juan 2.22 San Pablo Que nadie os engañe de ninguna manera Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío El hijo de perdición El adversario que se eleva sobre todo lo que se lleva el nombre de Dios o es objeto de culto hasta el extremo de sentarse el mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios No os acordáis que ya os dije esto cuando estuve entre vosotros Vosotros sabéis qué es lo que ahora lo retiene para que se manifieste en su momento oportuno Porque el ministerio de la impiedad ya está actuando Tan solo con que se ha quitado de en medio el que ahora lo retiene entonces se manifestará el impío a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás con toda clase de milagros, señales, prodigios, engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad Segunda Tesalonicenses 2 del 3 al 12 Antes del advenimiento de Cristo la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad La impostura religiosa suprema es la del anticristo es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne La iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección El reino no se realizará por tanto, mediante un triunfo histórico de la iglesia en forma de un proceso creciente sino sobre una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal que hará descender desde el cielo a su esposa El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa Didajé En los últimos días se multiplicarán los falsos profetas y los corruptos y las ovejas se convertirán en lobos que el amor se convertirá en odio En efecto al crecer la iniquidad los hombres se odiarán entre sí y se perseguirán y se traicionarán entonces aparecerá el seductor del mundo como hijo de Dios y hará señales y prodigios y la tierra será entregada a sus manos y cometerá iniquidades como no se han cometido desde siglos Entonces la humanidad será sometida a prueba y muchos se escandalizarán y perecerán pero los que perseveren en su fe serán salvados por el mismo que fue maldecido Didajé 16 del 3 al 4 Padres de la Iglesia San Ireneo Por medio de los eventos que ocurrirán en el tiempo del anticristo se muestra que él siendo un apóstata y un ladrón está ansioso por ser adorado como Dios y que aunque sea un mero esclavo desea ser proclamado como rey porque él al ser dotado de todo el poder del diablo no vendrá como un rey justo ni como un rey legítimo sujeto a Dios sino como un impío, injusto y sin ley dejando de lado los ídolos para persuadir a los hombres de que él mismo es Dios elevándose a sí mismo como el único ídolo Además Pablo también ha enseñado esto que he demostrado de muchas maneras que el templo de Jerusalén se hizo bajo la dirección del verdadero Dios porque el apóstol mismo hablando de su propia persona lo llamó claramente el templo de Dios en el cual el enemigo se sentará tratando de mostrarse como Cristo Además otro peligro de ninguna manera insignificante superará a los que presumen falsamente que conocen el nombre del anticristo porque si estos hombres asumen un número cuando este anticristo vendrá a tener otro serán fácilmente dirigidos lejos de él suponiendo que no sea el esperado por lo tanto es más seguro y menos peligroso esperar el cumplimiento de la profecía que hacer suposiciones y buscar cualquier nombre que pueda presentarse en la medida de lo posible ya que pueden encontrar muchos nombres con el número mencionado y la misma pregunta después de todo seguirá sin resolverse pero cuando este anticristo haya devastado todas las cosas en este mundo reinará por tres años y seis meses y se sentará en el templo de Jerusalén y luego el Señor vendrá del cielo en las nubes en la gloria del Padre enviando a este hombre y a los que lo siguen al lago del fuego San Hipólito ahora como nuestro Señor Jesucristo también es Dios fue profetizado bajo la figura de un león a causa de su realeza y gloria de la misma manera las escrituras también han hablado antes del anticristo como un león a causa de su tiranía y su violencia porque el engañador busca compararse en todas las cosas con el hijo del hombre Cristo es un león por lo que el anticristo también es un león Cristo es un rey por lo que el anticristo también es un rey el Salvador se manifestó como un cordero por lo que él también aparecerá como un cordero pero dentro de él hay un lobo el Salvador vino al mundo en la circuncisión es decir la raza judía y él vendrá de la misma manera el Salvador se levantó y mostró su santa carne como un templo y él levantará un templo de piedra en Jerusalén por encima de todo además amará a la nación de los judíos y con todos estos judíos hará señales y terribles maravillas falsas maravillas y no verdaderas para engañar a sus impíos iguales y después de eso él construirá el templo en Jerusalén y lo restaurará rápidamente y lo entregará a los judíos San Agustín lo que no hay duda de lo que dijo es esto que Cristo no vendrá a juzgar rápido a menos que el anticristo su adversario venga primero a seducir a los que están muertos en el alma su presencia será después de la obra de Satanás con todo el poder y las señales y las mentiras y con toda la seducción de la injusticia en los que perecen porque entonces Satanás será desatado y por medio de ese anticristo trabajará con todo el poder de una manera maravillosa Daniel profetiza sobre el juicio final de tal manera que indica que el anticristo vendrá primero y continuará su destrucción hasta el reinado eterno de los santos porque cuando en la visión profética había visto cuatro bestias significaba cuatro reinos y el cuarto conquistado por un cierto rey que es conocido como el anticristo y después de esto el reino eterno del hijo del hombre es decir de Cristo San Juan Damasceno durante la primera parte de su reinado de su tiranía en realidad jugará más la parte de la santidad pero cuando obtiene el control completo persigue a la iglesia de Dios y revela toda su maldad y hará señales y maravillas farsantes y no reales y seducirá a aquellos cuya intención se basa en un fundamento podrido e inestable y los hará abandonar al Dios vivo tanto como para escandalizar si es posible incluso a los elegidos y en un revvingio y en unavan que es necesario y en un que puede y en un y y Gracias.